Hola mis amigos de Joaco el Cordobés, hoy les voy a enseñar a realizar, vamos a hacer un delicioso arroz de menudencia con chicharrón algo fácil, económico, pero eso si, muy delicioso, bueno aquí tenemos un cerdo ya previamente lavado, porcionado vamos a llevarlo a cocinar en abundante agua, vamos a agregarlo a cocinar con abundante agua y vamos a agregarle de igual forma 3, 4 dientes de ajo ya picadito un chorrito de vinagre para que coja sabor y vamos a agregarle sal al gusto, por aquí tenemos mientras se vaya cocinando el cerdo muy bien vamos a hacer que se cocine muy bien, vamos a proceder con la menudencia que ya la tenemos picada, porcionada y bien lavada vamos a llevarlo a un bol, un cardero, así solo que se vaya sofriendo, se vaya sellando y en su propio jugo comience a cocinarse así en su propio jugo como estamos haciendo aquí, vamos a revolverlo para que vaya cocinándose o se vaya sellando de lado y lado de igual forma vamos a proceder a agregar pimentón rojo, zanahoria, apio, ya previamente picadito, tenemos cilantro, cebollín, vamos a agregarlo tenemos de igual forma paprika, albahaca, tenemos pimienta, orégano, laurel y vamos a agregarle un toque de sazonador en polvo toquecito sazonador en polvo, de igual forma vamos a agregar unos chorritos de salsa negra, un poquitico o una cucharada de igual forma una cucharada de mostaza y vamos a revolver muy bien, vamos a mezclarlo, mezclar muy bien ya el cerdo prácticamente está, vamos a sacarlo para que se escurra y de igual forma en la misma agua donde se cocinó el cerdo vamos a cogerla para agregarla donde está la menudencia, bueno vamos a agregarla aquí, de igual forma para que coja sabor para que tenga la sustancia y vamos a revolver, revolvemos muy bien, de igual forma vamos a tomar o vamos a coger libre y media de arroz y vamos a agregarla donde tenemos la menudencia, esparcimos, revolvemos que se mezcle y de igual forma vamos a agregarle una pizca de sal o una cucharita de sal, sal a gusto, bueno ya hemos picado el cerdo en cuadritos, porcionamos y vamos a llevarlo en aceite caliente que se frite muy bien, que se dore, que quede doradito mientras se va cocinando el arroz bueno y aquí ya se fritó el chicharrón, ya el arroz secó, vamos a agregarlo, vamos a revolver esto es fácil amigos, es fácil y delicioso, se los recomiendo, se los recomiendo y muy económico vamos a revolverlo muy bien, que se mezclen, acomodamos y vamos a tapar vamos a tapar que se cocinen entre 12 a 15 minuticos a una temperatura baja y vean mis amigos de Huaco el Cordobés y así quedó nuestro delicioso arroz de menudencia con chicharrón aquí lo estamos acompañando con un poquito o con una tajada de aguacate pero se los recomiendo, una delicia económico y le va a gustar a toda la familia síguenos y comparten nuestros videos para más recetas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!